En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, el que vino a ser morada entre los hombres, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para orar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Hoy día, al celebrar la dedicación de San Juan de Letrán, en Roma, quisiéramos redoblar nuestra conciencia de cuidar la casa de Dios, entendiendo que es la morada del Altísimo. Purificar no sólo el ornato, lo que se hace y dice en un templo, sino ante todo cuidar el propio templo que es la humanidad de cada ser humano, templo, por cierto, del Espíritu de Dios. Es la primera morada consagrada del Altísimo. Y por eso queremos aprender a cuidar y a renovar esa conciencia delicada por todo lo que es propio del temor de Dios. Cuidamos a los seres humanos, que hay el origen de su dignidad, y cuidamos estas casas consagradas con especial cariño, como casa de Dios y morada Suya entre los hombres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María la Virgen, primera morada que tuvo Jesús en su seno, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.